La Municipalidad de Miraflores otorgó la medalla cívica en el grado de Ciudadano Ejemplar al artista Barda Llorán, autora de la escultura de Magdalena Truel por su destacada trayectoria. De la Municipalidad de Miraflores en el grado de Ciudadano Ejemplar al artista Barda Llorán por su destacada trayectoria y por su aporte a la difusión del arte y su amor al prójimo, rescatando el valor de la vida del ser humano sin discriminación. Magdalena Truel se unió a la resistencia francesa durante la ocupación nazi, logrando salvar la vida a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. La fortaleza de su espíritu, de su mente y de su corazón son tan enormes que dio lo máximo que puede dar un ser humano, su vida en silencio, sin buscar ningún tipo de reconocimiento. El alcalde Lucho Molina impuso la medalla cívica a Dafna Llorán, hija del artista. Ella solamente estaba muy inspirada en la historia de Magdalena Truel y se conectó mucho con esa historia por muchas razones personales y también porque es de verdad una héroe. El monumento en honor a Magdalena Truel, heroína peruana que vivió en Miraflores, está ubicado en el Parque Isat Rabí. Magdalena Truel